Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en ese fin de semana? Tuvimos un corte, un corte en la semana, un descanso súper rico, muy merecido. Y bueno, vamos a empezar con una nueva meditación. Hoy les traje, espero que sea una meditación muy especial, como lo es para mí. Los ángeles nos han pedido trabajar cómo sanar esas preocupaciones financieras. En este momento en que todo el mundo tiene dudas, una de las dudas más grandes y de la preocupación más importante es el tema de esa seguridad financiera. Y hoy vengo a que eliminemos, a que limpiemos esas preocupaciones financieras. Sin más preámbulos, voy a pedirles que cierren sus ojos. Vamos a empezar a dejar llevarnos por la música. Es una música que tiene acordes sanadores. Es de Rey que Angélico, que nos trabaja con el Arcángel Rafael. Vamos a trabajar sanación. Y vas a desconectarte de tu parte física para conectar con tu mundo espiritual. Inhalas y exhalas. Conecta con tu energía, concéntrate en tu respiración. En este momento, vamos a conectar con la energía, con Dios, con esa energía suprema, con los ángeles, con tu ángel guardián, con tu guía espiritual. En el post de hoy les hablé del ángel guardián. Quiero que especialmente siempre llames a tu ángel guardián. Ese ser que Dios eligió, ese ser de amor y de luz, para que te acompañara y te guiara durante toda la vida. Recuerda, recuerda que parte de su función es dar cuentas por lo que tú viviste en este mundo. Porque Él te guía, Él te encausa, Él te respeta y te acompaña. El ego hace, nosotros siempre estamos unidos a la abundancia. Conéctate con esa fuente universal que está unida a Dios, que Dios no la dio de la abundancia. El ego trata de engañarnos. Así que aléjate un poco de tu mente racional, permite que tus pensamientos continúen y desconectate de ese ego. Que normalmente nos dice cosas negativas, que nos dice que no vamos a ser capaces, que siempre es una competencia, que no tenemos lo suficiente. Y vamos a conectar con el arcángel Rafael. Y vamos a trabajar específicamente dinero. Acuérdate que el dinero es energía. La energía debe estar en completo movimiento, en continuo movimiento. Ahora que estás conectada con tu mundo espiritual, con tu alma. Vamos a pedirle a Dios y al arcángel Rafael que te envíe energía sanadora. Y vamos a pedirle que el dinero fluya hacia ti. Los ángeles quieren hoy que lo recibas, que lo sientas, como esa energía que tú mereces recibir, que tú aceptas tener en tu vida. Quiero que sientas, que visualices por un momento, cuál es tu actitud hacia el dinero, qué creencias tienes. Acuérdate que esas creencias es eso que traes de toda la vida, es eso que te repites continuamente. Y las personas más cercanas a ti, seguramente las que más te aman, te lo repiten continuamente. Quiero que pongas atención en todo lo que pasa en tu mente, en todo lo que se siente energía. Ahora quiero que visualices un billete de la más alta denominación que haya en tu país. Y quiero que mires qué sientes al respecto. Tienes miedo, tienes miedo a gastarlo, a utilizarlo. Te sientes feliz, lo entiendes como una energía. Pon la tensión que llega a ti. Inhala profundo para que se anclen esas sensaciones, esos sentimientos en lo más profundo de tu alma. Y ahora quiero que conectes con esa energía. Quiero que le preguntes al dinero. ¿Cómo te trato? Escucha qué te dice. Pregúntale ahora y pon atención a su respuesta. ¿Cómo puedo tener más dinero en mi vida? Permite que te muestre esas opciones que son perfectas para ti. Ahora quiero que sientas lo negativo hacia el dinero. ¿Qué cosas negativas tienes hacia el dinero? En este momento que lo negativo está afuera, que lo tienes más cerca, vamos a pedirle al arcángel Rafael que empiece a limpiar esa energía, que empiece a sanar. Mientras el arcángel Rafael va haciendo su trabajo, es momento que tengas claridad, que pongas en tu intención tus preocupaciones financieras. ¿Qué preocupaciones tienes en este momento específicamente del área financiera? ¿Tienes deudas? ¿A cuánto ascienden esas deudas? ¿Estás pudiendo pagar tus gastos, tus obligaciones con tranquilidad, con dificultad? ¿Qué te preocupa en este momento? En este momento que el arcángel Rafael ha terminado su trabajo de limpiar el área específica del dinero, sobre esas cosas negativas que sientes que tienes hacia él, vas a levantar una espiral violeta, que va a empezar a fluir a través de tu cuerpo. Vas a tener esas preocupaciones financieras, que algunas hablan de tu desconexión con esos seres superiores, con esa abundancia absoluta. Así que permite que el violeta limpie tus preocupaciones. Los ángeles me están diciendo que has llegado a un grado de conexión, en que si crees en ti, vas a poder escucharlos, sentir o ver esos mensajes que ellos te están enviando. Entonces, en este momento que estás limpiando con esa luz violeta, con esa espiral violeta que está limpiando toda la energía que emana tu cuerpo de preocupaciones financieras, vas a pedirle que te muestre el tamaño exacto de tu preocupación. O sea, si tu preocupación es real o la estás poniendo mucho más grande, le estás dando mayor dimensión de lo que realmente tiene. Quiero que lo observes tal cual es, sin juicio, sin emoción. Y ahora que tienen el tamaño exacto, que es real, de esa manera, como la estás observando, y no desde tu miedo, vas a empezar a establecer unas frases, unas frases positivas, que van a ir actuando sobre tus preocupaciones en este momento que se están transmutando, que se está transformando en tu energía con el espiral violeta. Vas a empezar a repetirle a tu energía, a tu alma y a tu subconsciente para que lo entiendas, y vas a empezar a decir, atraigo abundancia. Vas a sentir como esos ríos de abundancia, como ese flujo de la abundancia, va a ir ingresando a tu energía. Atraigo abundancia. Atraigo abundancia. Ahora, si nace de tu corazón, si sientes que es real, acuérdate que a la energía no la podemos engañar. Podemos decir muchas cosas, pero si realmente no lo estamos sintiendo, no va a funcionar. Si nace de tu corazón, vas a decir que confías en Dios y en los ángeles para que atiendan tus necesidades. Vas a pedirle esa provisión diaria. Vas a establecer que de tus compromisos, de las cosas que tienes que pagar, de tus gastos normales, diarios, habituales que necesitas, esos tienes tú, y vas a pedirle ayuda para esa parte que te está costando completar. Y vas a confiar en que Dios en los ángeles te van a proveer esa parte porque estás haciendo la tuya. Ahora vas a repetir que aceptas la llegada del dinero a tu vida. Acepto la llegada del dinero en mi vida. Acepto la llegada del dinero en mi vida. Acepto la llegada del dinero en mi vida. Y ahora hay una frase que ellos me han puesto en mi cabeza, que la uso muchas veces. Que quiero que visualicen cómo el dinero a caudales llegan a sus cuentas. Sientan cómo ese extracto, ese movimiento que podemos consultar en nuestro celular, en nuestro computador, en nuestra cuenta bancaria. Abran el movimiento de su cuenta. Visualicen cómo va subiendo, cómo se va aumentando. A qué valor sienten ustedes que deberían llegar. Qué monto merecen tener. Que se sientan en paz, que estén de acuerdo a lo que quieren. Quiero que lo visualicen. Y si hay personas como yo que supongo, yo nunca uso chequera. Uno ahora hace todas las transacciones virtuales o por cajero, ese tipo de cosas. Pero cuando era chiquita, mi papá siempre cargó chequera toda su vida. Y en la compañía de él, obviamente tenían chequera y me van a girar los cheques. Y siempre mi ideal, por muchos años, fue girar cheques. Y que me llegaran cheques. Y eso para mí significaba abundancia. Si eres como yo, si tu niñez fue así, quiero que visualices un cheque. Y escribas ese monto con el que tú sueñas que llegue. Pero que sea girado a tu nombre. Que tenga todo. Y ese cheque te lo envía la divinidad. Esa fuente ilimitada de abundancia. ¿Qué valor dice ahí? Y ahora, depósitalo en tu cuenta. Nuevamente, revisa tu extracto, tu movimiento bancario en tu celular, que es lo común que hacemos ahora. Y quiero que mires que ese monto ha sido abonado a tu cuenta. Vamos a darle las gracias al arcángel Rafael, que nos permitió sanar. Vamos a darle las gracias a nuestro ángel guardián. Esta hermosa llama violeta que nos permitió transmutar, liberarnos y sanar de nuestras preocupaciones financieras. Que se las hemos puesto a Dios y a los ángeles para que ellos nos ayuden en esa parte. No estamos solos, ellos nos ayudan en esa parte que creemos, que desconfiamos, que no vamos a ser capaces de pagar, pero no estamos solos. Ellos están ahí para ayudarnos en esa parte. Inhala profundo para que todo esto quede anclado en tu energía, en tu alma. Y ahora nuevamente vas a empezar a conectar con tu mundo físico, vas a sentir todas las partes de tu cuerpo, vas a ir regresando tu energía. Cuando te sientas de nuevo aquí, cuando puedas mover todas las partes de tu cuerpo, es momento de abrir tus ojos. Hola, indíquenme que ya abrieron sus ojos. Qué bonito ejercicio. Espero que les haya sido de utilidad. Déjenme en sus comentarios debajo de este video de si les permitió realmente su energía entregar todas sus preocupaciones. De ponerlas del tamaño real, porque muchas veces nos llenamos de temores, de culpa. Y esta preocupación se vuelve una ola de nieve mucho más grande de lo que realmente es. Cuando lo ponemos del tamaño correcto, allá podemos sentir que estamos mucho más tranquilos, que sabemos que podemos manejarlo. A mí me pasa mucho en distintas situaciones y los ángeles continuamente me dicen, ¿y qué? ¿y qué vas a hacer con eso? Y yo, no, pero entiendan, mire. Y ellos me dicen, no, ponlo del tamaño, o sea, explícamelo, ponlo del tamaño correcto. Cuando ya me siento, lo analizo, me relajo y lo veo del tamaño correcto, ya veo que soy capaz de manejarlo. O que si necesito ayuda, se las pido y les reconozco que necesito su ayuda. Acuérdate que también reconocer que tenemos limitaciones, hasta un punto podemos llegar, es también el momento de aceptar su ayuda. ¡Feliz noche! Que estén muy bien.